Largas filas de vehículos de carga pesada se pudieron captar durante la toma de la carretera panamericana a la altura de los rincones en el municipio de Namasihue, por parte de los locatarios de los mercados de Choluteca. Después de esta larga espera, los conductores se mostraron muy contentos porque por fin llegarán a su destino. Tres días de estar aquí, tres días. ¿Tres días sin ustedes estar aquí? Sí, sí, tres días. ¿De dónde son ustedes? Salvadoreños. Salvadoreños, ¿y qué producto? Llevamos tela, venimos de Guatemala. Tela para Nicaragua. ¿Ya por lo menos hay un acuerdo de que ya están soltando la carretera? Supuestamente sí, porque ya se ve que hay un... ¿Le confirmamos que ya hay un... Ya, 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 ya. Bendito sea Dios porque ya nosotros ya estábamos caducando también. Ya, no tenían ni... Nada, no teníamos nada, sí, sí, verdad. ¿Van entonces para dónde en este momento? Para ahorita vamos a tramitar a la frontera y ahí salimos para Nicaragua. Ajá, y vamos hacia Costa Rica. ¿Hacia Costa Rica? ¿Qué producto? Eh, químicos. Ajá. ¿Eso no se daña? No, 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 no se daña como es carga seca. Sí. Sí, así es, sí. ¿Ya muy contentos de que esto va a... Pues la verdad que sí nos siente más tranquilo porque no va a descansar en un lugar donde hay donde... Póngale bañarse ya, comida tranquila, todo lo que no... ¿Son familiares preocupados? Ah, sí, a ley porque ni modo le llaman cada día a uno, ¿verdad usted? Sí, cada rato le llaman a uno como ha estado... ¿Y cómo han hecho ustedes a respecto? Aquí, ahora pues, ahí compramos algo de comer, galletas y todo eso, ¿verdad usted? Porque no... ¿Han estado vendiendo? Ayer vinieron, hoy no vinieron, hasta ahorita por la tarde ya que vinieron otra vez. Prácticamente en ayuno. Ah, sí, nos ha tocado que ayunan, de verdad que sí. Dijeron estar más tranquilos después que ya se despejó la transitada vía. Las filas se extendían por largos kilómetros y poco a poco fueron avanzando en ambos carriles. Para Metro, TV y Radioilusión, la 107.5 FM les informó Amanda Pastrana.